Muchas gracias, María Cristín. Antes de dar la palabra a Asunción de las Heras y agradecerle mucho que se haya trasladado desde el Congreso de los Diputados de España aquí al Parlamento, quiero decirles que, afortunadamente, ha habido una reacción muy rápida. Yo quiero agradecer al presidente de la Comisión de la Mujer, a nuestro compañero Gustafsson. Esa reacción ha puesto en marcha una declaración, que se están recogiendo firmas. Al día de hoy tenemos 174 firmas de eurodiputados y eurodiputadas de nuestro grupo, del Grupo Verde, del Grupo Socialista, del Grupo Liberal, creo que también algún diputado del Partido Popular Europeo. También vamos a recabar firmas de los parlamentos nacionales. Al día de hoy tenemos 77 firmas de distintos parlamentos nacionales y vamos a seguir recogiendo firmas para que, efectivamente, seamos capaces, como decía el presidente Gustafsson, de hacer un debate, de permitir hacer un debate en el Parlamento Europeo sobre esta regresión en materia de derechos humanos. Y, sin más, Asunción de las Heres. Gracias. Buenas tardes a todas y todos. Lo primero que quiero decir es agradecer lo pronto que ha reaccionado el Grupo de la Izquierda Europea con esta petición de firmas en esta declaración, porque ahora, más que nunca, lo necesitamos. Tenemos que empezar diciendo que la ley que regula la salud sexual y reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo todavía vigente en España es una ley de plazos muy similar a la que existen hoy en la mayoría de los países de Europa. Y ahora el Gobierno del Partido Popular de España ha presentado el pasado 20 de diciembre en Consejo de Ministros un anteproyecto para reformar la ley de manera muy restrictiva, suponiendo esto un grave retroceso para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres e impidiendo, de facto, la interrupción voluntaria del embarazo. Esta medida nos retrotrae a tiempos pasados, donde las mujeres, que se lo podían permitir económicamente, huían al extranjero para practicar un aborto seguro y legal. O, como es el caso para la mayoría de mujeres de nuestro país, que se verán abocadas a someterse a abortos clandestinos sin ningún control sanitario, poniendo en peligro su salud y su vida. Debemos señalar que el Gobierno español, con este anteproyecto, incumple compromisos adquiridos a nivel internacional en esta materia y olvida, como se ha dicho aquí, que el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo y su maternidad es un derecho humano reconocido por Naciones Unidas. El texto presentado por el Gobierno prohíbe el aborto en condiciones seguras, salvo en circunstancias muy limitadas, como son el de violación o por grave peligro para la salud o la vida de la mujer. Se suprime también el supuesto de malformación o anomalías fetales incompatibles con la vida, suponiendo esto un grave retroceso que nos devuelve a un marco legal preconstitucional en el Estado español. Pero también se ponen obstáculos reglamentarios que hacen en la práctica casi imposible poder acceder aún cuando se cumplan estos supuestos legales. Así se garantizan los derechos de la objeción de conciencia muy por encima y frente a los derechos de las mujeres. Se amplían los periodos de espera y de asesoramiento, y se ponen múltiples trabas a la hora de obtener los informes médicos necesarios que constaten estos supuestos legales. En realidad, esta medida no pretende disminuir el número de abortos. Está constatado y tenemos datos que lo afianzan. No va a disminuir el número de abortos que se realizan en nuestro país, sino que harán que se hagan de manera insegura, poniendo en riesgo su propia vida, en este caso la vida de las mujeres. También tenemos que decir que la ley vigente desde el año 2010 hasta ahora ha reducido más de 122.000 el número de abortos practicados en nuestro país. En definitiva, esta contrarreforma del aborto es una ofensiva lanzada contra las mujeres por los sectores más integristas y ultracatólicos a nivel internacional, que ahora se ven respaldados por la derecha política más reaccionaria que hoy gobierna con mayoría absoluta en España, y tienen como único fin el de acabar con los avances que en materia de igualdad entre hombres y mujeres se han conseguido tras muchos años de luchas feministas, eliminando las garantías del cumplimiento del derecho a las mujeres a su salud sexual y reproductiva, tutelando nuestros cuerpos y controlando nuestra maternidad. Si permitimos que esta ley se apruebe de manera definitiva en España, las legislaciones que regulan la interrupción voluntaria del embarazo en el conjunto de Europa se podrán ver, se verán inevitablemente también gravemente afectadas. Y por eso es más necesario que nunca la suma de todas y de todos, exigiendo en defensa de los derechos de las mujeres de España y de toda Europa la retirada del anteproyecto de ley del aborto presentada por el Partido Popular, reafirmando nuestro compromiso de seguir trabajando hasta garantizar de manera plena los derechos sexuales y reproductivos y el aborto seguro, legal y gratuito para todas las mujeres del mundo. Desde la izquierda plural seguiremos dando la batalla, lucharemos con uñas y dientes hasta conseguir paralizar este anteproyecto que supone un grave atentado pertrechado por la derecha marrancia de nuestro país en contra de los derechos de las mujeres. Lo haremos mediante la protesta y la movilización social junto a los movimientos y las asociaciones feministas, tanto de España como de Europa, y ante las instituciones, trabajando por qué se acumulen, por qué se sumen cada día en estos días las firmas de todos aquellos parlamentarios y parlamentarias europeas que estén por la defensa de los derechos humanos y por la defensa del derecho a la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Asunción. Estaríamos en condiciones de atenderle si quieren hacer algún tipo de pregunta o aclaración. Con mucho gusto. Sí, por favor. Hola, Lara Malvesí de la Agencia de Fe. Quería preguntar al señor Meyer y al señor Gustafsson si hay previstas movilizaciones a nivel europeo para protestar por la reforma. Y a la señora de las Heras. El ministro Gallardón ha dicho que habrá cierto espacio para la mejora de la ley en el trámite parlamentario. No sé si Izquierda Unida quiere entrar en esa negociación, en esas enmiendas o directamente lo único que acepta es la retirada del proyecto. Gracias. Bueno, efectivamente ya está habiendo una movilización de carácter europeo. Se empieza a coordinar. El movimiento feminista europeo ya está coordinándose. Ha habido iniciativas en Francia, en París ha habido manifestaciones, ha habido una concentración delante de la embajada en Inglaterra también. Es decir, yo creo que eso se está poniendo en marcha. Modestamente lo que hemos hecho desde el Parlamento Europeo, junto con otros grupos parlamentarios, es empezar a recabar firmas. El dato de que ya tengamos 174 firmas en tan poco espacio de tiempo yo creo que es un récord y que indica que podemos seguir. Y también de los parlamentos nacionales. Se trata de hacer de esto un problema europeo, porque es un problema europeo cualquier retroceso en materia de derechos humanos. Sí, es verdad. El ministro Galladón, el ministro de Justicia, que por cierto está llevando a cabo esta ley, sustrayéndola y secuestrándola de la Comisión de Igualdad y del ministerio que le correspondería, ha dicho que en el trámite parlamentario intentará incorporar mejoras que puedan llevar a un consenso. Pero lo cierto es que eso responde a las protestas que dentro de ciertos sectores del Partido Popular, más liberales o que piensan de manera diferente respecto a este asunto, pretende hacer modificaciones en concreto sobre lo supuesto no contemplado, el de malformación o anomalía fetal. En cualquier caso, seguiría suponiendo un grave retroceso, porque sustituye una ley de plazos que da plena libertad en las 14 primeras semanas a las mujeres para que puedan decidir si quieren interrumpir voluntariamente su embarazo y lo limitaría, en este caso, a los tres supuestos que yo antes había dicho, incorporando el de la malformación o la anomalía fetal. Él mismo ha dicho que no va a desvirtuar, entendiendo que esta ley tiene alguna virtud que salvar. Por lo tanto, desde la izquierda plural nos mantendremos firmes para que no se reforme de manera restrictiva la ley con la que contamos ahora mismo, aprobada en el año 2010. Muy bien, usted tenía una pregunta. Bueno, usted mencionó todo ayer que, efectivamente, hay países europeos como Malte, donde el avortimiento resta completamente interdito. Los marques de manoeuvre para bloquear esta ley española son muy limitadas a nivel europeo. ¿Puedo esperar una prisión de posición de la parte de la Comisión Europea para apoyarte? Por lo tanto, en la lista de los signatarios de la petición, usted mencionó que hay gente de todos los partidos. Si no me trompe, hay una sola persona del PPE. ¿Puedo esperar una movilización de la derecha, de algunos de la derecha, de algunas personas de la derecha, a esta petición? Gracias. Gracias. Si, si. 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 Un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y un francisco y un francisco y un francisco. Un francisco y 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 un francisco. a aparecer con alguna fuerza, y esto ocurre también de la crisis. Pero lo que quería decir, por ejemplo, voy a dar un ejemplo concreto de Portugal. En Portugal, a propósito del hecho de no estarmos a vivir en crisis económica, los movimientos que son contra la ley del aborto, vieran a decir que era inadmissible que el Estado, y portanto los contribuintes, pagasen para las mujeres abortar. Y que, portanto, se debería alterar la ley, para las mujeres pagarem los sus abortos, o sea, para no ser público, y también alterar la ley para que, por ejemplo, las mujeres que abortan no tengan derecho a licencia de baja médica después del aborto, porque consideran que esto es una despesa para la sociedad. Lo que va a suceder ahora, que si esta ley for para la frente, es que estos movimientos ganan un folgo, ganan una fuerza, porque tienen ese apoyo por el hecho de tener retrocedido los derechos en países que son muy próximos. portanto, no hay duda que esto puede contagiar y también es verdad que teníamos que tener esto en cuenta, que estos movimientos hacen parte de redes con implementación fuerte, con dinero, que tienen un gran poder, y están ligados también al poder económico, y que son transnacionales, o sea, que trabajan de forma transnacional. Y, portanto, es evidente que no podemos desligar lo que acontece en un país de lo que puede suceder en otros países. Gracias. Bueno, pues, muchísimas gracias a todos y también a los intérpretes y a las intérpretes, muchísimas gracias. Gracias.